Hola amigos, por Mayor 55 les trae su nueva caja mixta de brochas ELF. Para empezar les quiero aclarar que ELF es una marca que no hace pruebas en animales, ¿ok? Y todo el material de estas brochas es sintético. Les voy a empezar a describir un poco lo que trae la caja. Empezamos con la Blending Brush, que es más que todo para bases, mousse, para aplicarte los productos líquidos de la cara. Seguimos por acá con la Concealer Brush, que sirve para aplicarnos el contorno, realizar el contorno de nuestra cara y también para aplicar el concealer y corregir las imperfecciones de la piel. Seguimos por aquí con Powder Brush, que básicamente es para aplicar cualquier producto que esté en polvo, incluidos en estos polvos, bronzer, iluminadores, blush. Vemos la brochita por aquí. Seguimos con la Blush Brush, que también es para productos de polvo, puedes aplicarte el blush, el bronzer, iluminadores. Seguimos con la Eyeshadow Brush, para que apliques tu sombra, y el Blending Eye Brush, que es para difuminar la sombra que ya te hayas aplicado previamente. Browsing Brush, que también es para productos en polvo, y el Angle Brush, que es más que todo para delinear, puedes hacerte delineado de los labios, de los ojos, para maquillarte la ceja. Entonces, esto es una caja de factoría, señores, que la van a encontrar disponible en formayor55.com o con su asesor de venta de confianza. Está compuesta por 37 unidades de brochas. Todas son de fábrica, material sintético, marca ELF. No se lo pueden perder en formayor55.com Yo quiero seguirme. No, 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 no. Gracias.